Hola, bienvenidos a Autos Martínez. En esta ocasión revisaremos un poco la Honda CR-V 2007 4-Wheel Drive. La Honda CR-V se ha convertido sin duda alguna en la favorita de las familias, ya que cuenta con un buen diseño y es una camioneta muy cómoda de manejar, tiene un gran rendimiento y un bajo consumo en gasolina. Esta versión cuenta con un motor 4 cilindros 2.4 litros que ofrece el conductor 166 caballos de fuerza. Tiene una transmisión automática de 5 velocidades y el sistema 4-Wheel Drive. Esta versión viene con rines de aluminio rodada 17. Su interior viene en piel color beige y esta versión cuenta con quemacocos, auxiliar, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado. Cuenta con una cajuela amplia y asientos abatibles para aumentar su tamaño. Viene con dos tapas en la cajuela para cubrir objetos, cuenta con refacción, gato y cruceta. Sin duda una camioneta que vale por completo la pena. Si el video te gustó no olvides darnos like y compartir nuestro video. En la descripción dejaré nuestras páginas oficiales para más información de este y otros vehículos. ¡Gracias! ¡Suscríbete!